¡Hey, what up guys gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Shinov2 El día de hoy con la nueva que está disponible los torneos conmemorativos por los DLC de Super Hero Los personajes disponibles serán Gohan Beast, Picoro Orange, Picoro Potenciado y cada torneo durará un día Comenzando desde hoy jueves 22 de junio hasta el próximo lunes 26 de junio Recuerden que cada día será un torneo diferente, para acceder a los mismos debemos ir a la arena del torneo mundial Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima